Saludamos a toda la familia Mendoza de Sabia el Grande Guerrero Báilale bonito También saludamos para toda la familia Santo y la familia Sánchez de Sabia el Grande También saludamos para mi primo Hilario López Báilale mi primo con mucho cariño Saludamos para mi amigo Francisco Bazar Los vamos con saludos para toda la gente de Jicaria de Tobar La gente de Vallehermoso Guerrero También saludamos a toda la gente de Nimún Guadalupe Y así suenan los queridos guerreros También saludamos para toda la gente de Algozauca y Guerrero Y báilale bonito Con mucho cariño saludamos para toda la gente de Algozauca y Guerrero Para mi primo Pandoel Flores López De Sabia el Grande Guerrero Y báilale tribo También saludamos para toda la gente de Algozauca y Guerrero También saludamos a mi amigo Raúl Alejandro Másquez Que radica bien Y es que es mi amigo Barcelona Y es que es mi amigo Que radica en salir a California Y es que es mi amigo También saludamos para toda la gente de Algozauca y Guerrero También saludamos a mi amigo Marcelino López Que radica en salir a California Y échale mi amigo Y arriba esa amiga